Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Bautista y aquí te presento las breves del espectáculo para el día de hoy e iniciamos con información importante, pues ya está confirmado que Angelina Jolie sí será la protagonista de la película número 2, Maléfica. Esta información fue dada a conocer a través de uno de los blogs del estudio llamado Oh My Disney, además de confirmar otros proyectos. Recordemos que Maléfica se estrenó en 2014 y contó con una nueva versión sobre esa gran villana del mundo de Disney, la cual resultó ser un hada que se vuelve mala al ser traicionada por el hombre que ama, por lo que maldice a su hija de esa persona que le ha cortado las alas con tal de convertirse en rey. Y en información musical, los cantantes Maite Perroni, Samo y María León de Playa Limbo serán co-coach en la Boss Kids 2016. Luego de darse a conocer que Maluma, Emanuel y Mijares Rosario Flores serán los coach de la Boss Kids, misma que empezará transmisiones el próximo año, ya se reveló que los co-coach confirmados para esta edición serán Maite Perroni, Samo y María León de Playa Limbo. Dichos artistas estarán apoyando al equipo de coach de la Boss Edición Infantil. Y en más información, la cantante Patti Cantú ya confirmó que sí será parte del evento de los premios Billboard que se realizará en próximos días. La cantante y compositora Patti Cantú, quien recién aterrizó en Miami, aseguró que sí se estará presentando en los premios Billboard. Al término de los premios, regresará a México porque el 30 de abril se presentará en el Auditorio Nacional como parte del inicio de su Tour Valiente, resaltando que será un show especial para festejar el Día de los Niños. Y en más información, Enrique Guzmán y Angélica María están listos para regresar a los escenarios. Enrique Guzmán regresó a los escenarios tras meses de estar delicados de salud. Ahí su gran amiga Angélica María destacó que aunque estuvo muy grave en el hospital, él nació para esto, ahí tiene que estar y por eso lo viene a ver, y ya están juntos para la nueva gira próximamente en el mes de mayo para regresar a los escenarios. Y finalmente, continuando con información local, en el Festival de la Cantera se presentó con gran éxito a la agrupación Pop, Jessy y Joy. ¡Gracias! 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 Hasta aquí las breves del espectáculo para el día de hoy. Yo soy Eduardo Bautista y los espero en la siguiente emisión. Continúa en nuestra programación.